¿Por qué lo tomaron? Jorge Escurra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Yolanda, Carlos, teleaudiencia. Y es así mismo, el día de ayer, en horas de la tarde, tomaron la institución educativa, un grupo de aproximadamente 25 alumnos, según decían también algunos de ellos. Ellos amanecieron en este lugar y dicen que no se van a mover, no van a abrir inclusive los accesos hasta que se escuchen sus pedidos, que son varios. Justamente ellos denuncian de que existen supuestamente varias irregularidades por parte de los directivos y también inclusive algunos docentes, hablan de malversación de fondos. También la existencia de dos HACES, dos asociación de padres, justamente, que estarían en disputa también con relación al Centro Regional de Educación Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos. Buen día, ¿qué tal? ¿Alguno de ustedes se puede hablar sobre la situación que están atravesando? ¿Con quién se puede hablar? ¿Tu nombre? Yo soy Vilma Fernández, la presidenta del Centro de Estudiantes, y estoy acompañada de mi secretario general, Cristian Ferreira. Vilma, comentanos acerca de esta postura que ustedes están tomando aquí en la institución. Nuestra postura son cinco pedidos. El primordial pedido es el llamado a concurso para la dirección general, que está encargado de despacho de 2015. Eso quiere decir que estábamos ya con varios problemas generados, que el MEC ya vino, ya hizo un circular, que es el circular número 5, que habla ya de los inconvenientes en aquel tiempo, que nosotros avalamos otra vez con una reunión de delegados que hicimos hace pocos días, y volvíamos a encontrar esos mismos problemas, incluso peores, por falta de docentes, por falta de cumplimiento de sus deberes, y entre otros. El siguiente punto es justamente la falta de acción hacia los docentes que no cumplen con sus obligaciones. No llegan, hay cursos que no tienen docentes aún, estando en tercer año de la media no tienen profesor de física, por ejemplo. El tercer punto es... El tercer punto es sobre la ACE, que se creó una ACE en paralelo a una ya existente, en el nivel científico y técnico. Ahora tienen dos ACEs dentro de la institución. Claro, teníamos. La otra ya es eso. Bueno, el tema es, en el nivel medio, el tema es que ellos no presentan balances con notables irregularidades en todas sus funciones, el nivel está en paupérrimas condiciones, se está cayendo a pedazos y ellos no presentan balances, no rindan a los padres. Aulas clausuradas, inclusive. Hay dos aulas clausuradas por el MEC en noviembre del año pasado. Y hasta ahora no hay respuesta. El nivel medio y la dirección general no se mueven, no presentan un informe, ¿verdad? Malversación de fondos, también tenemos entendido que están denunciando. Claro. Malversación de fondos. ¿Qué tipo de malversación, por ejemplo? Por ejemplo, es que compran insumos de la plata de los padres, ¿verdad? Utilizan el RUC de la Administración Central del MEC. Acá tenemos pruebas con los documentos. ¿Tú está hablando con pruebas? Sí, hablamos con documentos. Acá se puede ver que están utilizando el RUC del MEC. La Administración Central del MEC, que proporciona la dirección general para rendir la gratuidad. ¿Qué pasa? Esto utilizan los padres, la asociación de padres, como una rendición de cuentas donde compran costilla, vacío, sidra preferida para una fiesta del Día del Maestro. La misma cosa. Acá, por ejemplo, en Novex S.A. Ochi dice el RUC y dice Razón Social MEC. ¿Qué pasa? Compran pierna de cerdo, chorizos, ¿verdad? Son millones, aparentemente, ¿verdad? Son varios. Claro, son varios. ¿Cómo ustedes consiguieron todos estos documentos, por ejemplo? Este documento fue proporcionado por la ex tesorera de la ACE saliente. ¿Qué ustedes exigen ahora? ¿Qué proponen para que justamente levanten esta medida? Bueno, lo que proponemos primeramente es la destitución de la licenciada Beatriz Agustina Alonso, que es la directora del nivel medio científico y técnico, por todas las irregularidades presentadas, ya que ella está trabajando, está relacionada con el tema de la ACE, que está trabajando irregularmente, como podemos ver, ¿verdad? Después pedimos también que se llame a concurso en la dirección general, ya que hace cinco años que está como un cargada de despacho la magíster Adela Susana Candia, y con notables también irregularidades en sus funciones, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos aproximadamente permanecieron dentro de la institución durante toda la noche? Entre 25 alumnos. ¿Y ustedes, como representantes del centro de estudiantes, consultaron con los demás estudiantes, por lo menos algunos presidentes de curso también? ¿Qué dicen los demás alumnos de la institución? ¿Están todos de acuerdo con la postura que ustedes acaban de asumir? De hecho que siempre van a haber las personas que estén de acuerdo y otras personas que estén en contra. Nosotros, para saber la situación actual, nuevamente, para más bien decir, bueno, esto es lo que está pasando de tal manera acá en la actualidad, para confirmar bien ya la información, hicimos hace días una reunión con los mismos delegados de todos los cursos y todos los turnos, donde ellos mismos presentaban ante nosotros los inconvenientes que en el 2015 ya se hizo un circular y ahora vuelven a aparecer. Y creo que entienden, algunos, la mayoría entienden por qué estamos haciendo esto y la lucha por nosotros y para ellos. ¿Ustedes estarían permitiendo el ingreso a alumnos o no? Sí, alumnos sí. ¿Docentes y directivos no? No. Exactamente, bueno. Esta es la situación, compañeros. ¿Por cuánto tiempo ustedes pretenden cerrar la institución? Y todo el tiempo que sea necesario para que se cumpla esto. Dijimos ya basta, nos cansamos, no nos hacen caso. Bueno, tenemos que llegar a esta medida entonces. ¿Y los representantes del MEC ya se comunicaron con ustedes? Aún no. Bueno, muchas gracias. Justamente son representantes del Centro de Estudiantes del Centro Regional de Educación Saturio Ríos de la ciudad de San Lorenzo, que como pueden ver está totalmente cerrado debido a que el grupo de alumnos tomaron la institución desde el día de ayer en horas de la tarde y sigue con esta postura hasta que representantes del Ministerio de Educación y Cultura lleguen hasta este lugar y puedan llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de soluciones con relación a los diferentes pedidos que tienen estos alumnos del Centro Regional de Educación Saturio Ríos. Bueno, excelente, excelente. Vamos a estar pendientes también a ver qué dice el Ministro de Educación, Enrique Riera, sobre esta situación. Si envía algún interventor o va directamente él para tratar de destrabar esta crisis que, bueno, deja sin clase a varios alumnos. Recordemos que él arrancó así sus funciones, ¿verdad? Como ministro en la toma de colegios. Exactamente. Bueno, vamos.